Quiero maltratar tu corazón, hacerlo muy mío cuando quiera Quiero maltratar tu corazón, hacerlo muy mío cuando quiera Matarlo con versos de emoción, para que comprenda que lo quiero Abre bien tu pecho, quiero estar, te pido amor, hazme lugar, quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño, mi ilusión, sentirme dueño y con las noches darle fuego Quiero maltratar tu corazón, hacerlo muy mío cuando quiera Matarlo con versos de emoción, para que comprenda que lo quiero Abre bien tu pecho, quiero estar, te pido amor, hazme lugar, quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño, mi ilusión, sentirme dueño y con las noches darle fuego Abre bien tu pecho, quiero estar, te pido amor, hazme lugar, quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño, mi ilusión, sentirme dueño y con las noches darle fuego Abre bien tu pecho, quiero estar, te pido amor, hazme lugar, quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño, mi ilusión, sentirme dueño y con las noches darle fuego Abre bien tu pecho, quiero estar, te pido amor, hazme lugar, quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño, mi ilusión